Puede funcionar lo que denominas altruismo competitivo, ¿no? Se necesita un cambio en la cultura. ¿Qué demonios hace falta? Creo que ya está sucediendo. Lo que pasa es que en el pasado, a muy pequeña escala, nuestra reputación estaba constantemente a prueba. La gente controlaba nuestra conducta en todo momento, pero esto sucedía en grupos pequeños. Ahora, en estas sociedades mucho más grandes en las que vivimos, ¿cómo se pone a prueba nuestra reputación? Evidentemente, los medios de comunicación desempeñan un papel importantísimo en este sentido. Porque cuando uno es generoso con otra persona o dona grandes cantidades de dinero... Hace falta que se sepa, ¿no? Sí, tiene que saberse. Y los medios de comunicación tienen la función de poner a prueba nuestra reputación. Y una vez que se nos conoce como altruistas, como personas que dan dinero a una buena causa, por ejemplo, empezamos a beneficiarnos de eso. La gente querrá trabajar con nosotros, comerciar con nosotros. Las personas generosas, cuando se las conoce como generosas y altruistas, obtienen muchos beneficios de esta conducta. Y lo hemos denominado altruismo competitivo, porque es una manera en la que el altruismo puede perpetuarse en una población. El altruismo, cuando es conocido por el gran público, puede ser una estrategia verdaderamente provechosa. Esa es una estrategia muy beneficiosa. que todo el mundo se entenderá. Si la gente a nivel de pueblo se entendiera, muchas guerras no sucederían. Costaría muchísimo más de organizarlas. El Esperanto, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago yo con el Esperanto? Pues poder comunicarte. Porque si tú quieres ir a Alemania o quieres ir a Polonia o a Rusia, del hallado, hay un libro anual que lleva direcciones de todas las delegaciones del mundo. Pues ella toma su nota, si va a Polonia, pues toma la dirección de varios puntos de Polonia, según donde vaya, y enseguida le atiende. Ahí hay clubes que la acompañan, la llevan, la traen, le quitan todas las dudas que pueda tener. Y como el idioma de ese pueblo no lo domina, pues la otra le sirve de guía. Si vienen a visitarnos a un club, un japonés o un chino, entonces nos vienen de Sabadell, de Terrassa, porque nos comunicamos, oye, que viene un restaurante. Y entonces nos llenamos el club de gente. Y luego lo hacemos muy bien porque nos vamos a comer. Después de hacer la charada, nos vamos, le invitamos a comer, nos vamos a un restaurante. El Esperanto para nosotros es un sentimiento, es un deseo, es una necesidad de unir a la gente. En la monto, pleno es no pasento, trae un albonto y las portamos. He dado clases cinco años en Bellaterra, en la Universidad de Bellaterra, y ahora esto se ha perdido, en fin, hubo problemas, aumentaron el precio porque nos cobraban a la sección de Esperanto, la universidad cobraba por tener el aula. Y había que pagar, y aparte de que no comprábamos nada, además habíamos de... Sí, sí, bueno... Pero antes de antes, si quieres venir a aprender, nadie te critica porque no lo sepas, al revés, que te lo facilitan. Una de las satisfacciones más grandes que se tienen dominando el Esperanto es encontrarte en los congresos junto con personas de 20, 25 lenguas diferentes y con una sola te entiendes con todo el mundo. No es como ahora, por ejemplo, uno aprende inglés y hablas con un inglés y siempre tienes dificultades, pues, en fin, te encuentras un poco, pues, de segundo, ¿no? En Esperanto no, todo el mundo es extranjero en la lengua, ¿no? Todos, no es de nadie. Bueno, la queja es de que nos ignoran. Nos ignoran. Las instituciones más que nada. Lo que no sale en televisión dicen que no existe. Una de las cosas que me pregunto a veces es si esta experiencia de dos millones y medio de años nos resulta útil para el debate actual sobre los gobiernos centrales por un lado y los autónomos por otro. En Rusia, entre algunas de las exrepúblicas y dentro de las repúblicas, entre las que son autónomas y los territorios que no lo son, sus relaciones con el gobierno central, tú has dicho en algún sitio que para permanecer en un grupo tienes que creer con mucha convicción que es lo mejor. Se trata de sentir que estás extremadamente bien con tu grupo y a veces tengo la impresión en los debates que se producen en Europa me refiero sobre las autonomías y el gobierno central que en cierto modo olvidan esto y dicen que tienen razón porque ahí está la historia, oiga, y se acabó o porque no hay dinero y se acabó pero se olvidan de que lo importante es que el ciudadano se sienta extremadamente bien en el grupo. ¿Qué crees? En mi opinión, si retrocedemos de nuevo al entorno de nuestros antepasados lo que pasaba con estos grupos en la sabana es que formaban alianzas entre sí por ejemplo, compartían un abrevadero y quizá los abrevaderos escaseaban así que tenían que formar alianzas de cooperación con otros grupos pero estas alianzas cambiaban continuamente otra persona u otro clan podían serle útiles para algo como compartir un abrevadero pero luego, para una relación comercial preferías relacionarte con otro grupo me parece que seguimos teniendo esa mentalidad cuando pensamos en las alianzas entre grupos a veces nos planteamos ¿cuál es el beneficio de estar en esta alianza? ¿deberíamos cambiar y formar otra? de hecho, todo depende de la fuerza de la identidad social de lo que te identifiques con un grupo en un momento determinado es verdad y esto puede cambiar según la ocasión creo que cuando hablamos de autonomía o de la independencia de ciertos grupos ya sean étnicos o lingüísticos de lo que hablamos es de personas que se plantean la utilidad de determinadas alianzas a las que han pertenecido históricamente hay algo que es increíble por un lado te das cuenta que bueno, que hasta qué punto se pueden heredar miedos o inclinaciones o conductas de nuestros antepasados de hace millones de años tú lo decías antes pero por otro lado ¿cómo salimos adelante en una situación tan diferente de la que imperaba antes? ahora hay millones de personas se necesita algo especial para mantener unidos a grupos tan enormes algún tipo de moralidad distinta de la que teníamos antes hemos tenido que adquirir mediante la evolución algunas cosas nuevas que no teníamos esta es una pregunta muy interesante edward vamos a ver evolucionamos en grupos pequeños la mayoría de expertos sostienen que estos pequeños grupos estaban conectados de algún modo a grupos más grandes que se reunían para encuentros estacionales por ejemplo en cualquier caso probablemente ya disponíamos de mecanismos para formar alianzas pero ahora evidentemente nos enfrentamos a una situación en la que las naciones constan de millones de grupos o las grandes empresas constan de varios miles de empleados que jamás interactúan personalmente entre sí y la idea es que esto solamente puede funcionar si aprendemos a trabajar con algunas de las limitaciones psicológicas que nos ha dado la evolución las organizaciones por ejemplo constan de varios niveles varias jerarquías de modo que como empleado trabajas dentro de una unidad que se parece un poco a un grupo de cazadores-recolectores conoces a tus compañeros de trabajo más cercanos y por encima de eso están los mandos intermedios cuyo grupo probablemente tenga también el tamaño de un grupo de cazadores-recolectores se conocen entre sí así pues hemos creado esta especie de grupo modelo principal hemos construido distintos niveles pero cada nivel puede funcionar solamente con las limitaciones que comporta nuestra psicología evolutiva en cuanto a memoria obeginx ¡Gracias!